por socialista. Gracias, Presidenta. Agradecer a la consejera y a todo su equipo la comparecencia. Hoy hemos asistido durante todo el día a un proceso de comparecencias dentro de lo que es la tramitación parlamentaria de este plan de gestión, de revisión del plan de gestión del Lobo. Hemos escuchado opiniones de todo tipo y, como ha ocurrido en otras ocasiones, no deja de ser un debate muy recurrente, ya lo he comentado en algunos otros debates parlamentarios y con unos niveles de demagogia muy altos, que llegan a provocar la confusión no solamente a los ciudadanos que viven en el medio rural, sino a los ciudadanos en general. Miren, por la mañana, no haciendo uso del turno de preguntas, trasladaba que no consideraba representativas algunas de las opiniones de los comparecientes en el primer turno de las comparecencias de hoy. Y me ratifico en esa opinión porque no trasladaban la realidad del medio rural asturiano. No trasladaban, no solamente por las opiniones, sino por las formas en que los trasladaban. Es verdad que hay emotividad en un debate como este, pero también es verdad que creo que no merece que en una Cámara que representa a todos los ciudadanos escuchemos descalificaciones personales, lenguaje suez, creo que es intolerable. Y, por otro lado, teniendo en cuenta que si la representación pedida de parte por un grupo parlamentario, como es el grupo Foro Asturias, de un sector son personas a título personal, desde un jubilado que aquí manifestó tener un caballo, desde un ganadero que traslada, que han sufrido la concentración parcelaria en el territorio, es decir, para nada creo que la manera de trasladar la situación de un sector, la situación de un sector o trasladar una opinión de lo que consideran que es la decadencia del medio rural asturiano, creo que han copiado más el lenguaje o las directrices del grupo que les proponía venir a comparecer aquí que lo que es la realidad de Asturias. Porque para nosotros consideramos que los que sí representan una opinión respetable, aunque no la compartamos, son los que han venido a continuación y que realmente es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil concitar, es muy difícil llegar a obtener un consenso. Yo les pregunto, señorías, si creen que con otro documento se alcanzaría un consenso de las distintas sensibilidades que han comparecido en esta Cámara. Y ustedes saben que no. Ustedes saben que el Gobierno tiene una responsabilidad, tiene una responsabilidad dentro de sus competencias y fruto de una voluntad política clara a presentar un documento fruto de un proceso de participación. Participación de todas las partes, todas las partes que tienen algo que decir sobre el mismo. Porque en este documento, que algunos de los comparecientes de por la mañana en la primera sesión tachaban de folleto, pues hay un trabajo desarrollado por muchas personas, hay un paso al frente ante una realidad de la especie en Asturias, buscando no solo dar soluciones al incremento de los daños, sino darlas de una manera eficaz y rápida y, sobre todo, que no sean cuestionables desde el punto de vista jurídico. Teniendo en cuenta algo muy sencillo y que deberían ustedes compartir, que existe una normativa europea que hay que cumplir y que la compartamos o no sirve de marco para la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Rango Estatal. Por lo tanto, creo que se dan pasos y que han sido reconocidos por las organizaciones sindicales, han sido por distintas asociaciones que han comparecido aquí, porque es verdad que se da un paso para que los controles sean más eficaces, porque, mire, es indudable que hay un crecimiento de la especie. Aquí el portavoz de foro trasladaba antes de que la media en los últimos años era de 16 ejemplares controlados. Pues ustedes han contribuido a bajar esa media, porque si en sus diez meses de gobierno han controlado solamente cinco ejemplares, fíjense si han contribuido a que la media no hubiese sido más favorable. Por lo tanto, difícil que exista consenso cuando hay distintas sensibilidades. Entonces, se ha tratado de entremezclar distintos debates, Ley de Caza, los instrumentos de gestión integrados de los espacios protegidos, más que nada para confundir al sector agroganadero. Miren, y me dirijo al Grupo Foro Asturias. Si realmente quieren un debate serio y profundo de la situación del medio rural, registren la iniciativa correspondiente y hablaremos y debatiremos de lo que es el medio rural. Pero no nos llevarán a creer que hay una decadencia en el medio rural asturiano. Probablemente esa decadencia tienen que mirarse más hacia su propio partido político.